Y esta noche es especial porque estamos aquí con los mandamás, con la mandamás, la mujer más callejera, Sara Uribe. Uno manejara loquillo y a morgan, hombre, y ahí para allá manejo lo que sea. ¿Es morgan o vergan? No, morgan. Sí, señor, cordial saludo a toda la gente de TV y novelas. Mire, yo alguna vez pensé, soñé que iba a salir en TV y novelas, porque ya estaba cansado de salir en las páginas judiciales y todo en la parte. Yo sé. Y por fin lo logré, ha sido sueño cumplido y de verdad un saludo muy especial a toda la gente de TV y novelas. Ah, redes sociales de una vez. Por supuesto que sí, arroba piratamorgan con doble N al final y por supuesto la calle call, para que todo el mundo esté conectado con lo que pasa en la calle, la mandamás. ¿Casado o soltero? No, estoy casado, felizmente casado. Sí, señor, con mi trabajo, con el... Está sufriendo por amor. ¿Cómo va, Sara? Yo feliz, mi amor, trabajando en la calle, dedicada a mi trabajo, a mi empresa, mejor dicho, en mi mejor momento. Loquillo sí cambió de bando y muy rápido. De equipo no, pero de bando, no de equipo. Don Daniel Calderón, bienvenido a Trey Novela. Gracias, gracias, un placer, hombre. Bueno, Daniel, ¿qué tal mandamás eres? A mí me han dicho que yo soy mandoncita. ¿Pero mandoncito para qué? Para todo, para todo. Está como que manda mucho y me dicen y yo, ah, bueno, soy el mandamás. Bueno, yo mando, mejor dicho, en la casa. Soy muy entregada a la hora de estar en mi casa, coordinando todo. Yo pienso que ese es el espacio perfecto para estar, pues, con todo al día en el hogar. A ver, lo que pasa es que yo tengo un equipo de trabajo y una responsabilidad muy grande con los colombianos, que es llevar la mejor y más completa información del entretenimiento a todos nuestros televidentes. En las relaciones sentimentales doy la vuelta y a mi hija la que me manda. ¿Quién es más mandamás en tu casa, Inés María o tú? Pues Inés María, ya la gerente. ¿Seguro? Inés María es la gerente, todos alrededor de ella. Ella es la que da la última mano. Acabo de lanzar el viernes pasado una canción que se llama El Chimbita, que habla precisamente de ese amigo que todos tenemos, que es una chimba, que es el más bacán de todos, que es el que salva la fiesta cuando no promete. ¿Qué tan chimba eres? Pues yo, ojalá todos mis amigos piensen que yo soy una chimba, yo estaría preocupado si no. Bueno, ¿qué tan mandamás eres? Más o menos. ¿Usted es mandoncita? ¿Tengo cara de mandona? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? No, yo soy un ángel, yo no soy casi mandona. Bueno, pues con este ángel me despido, saludos para la gente de TV y Novelas. Un besito, un abrazo para todos mis amigos de TV y Novelas de parte de Paola Jara.